Espectacular persecución en Málaga con dos delincuentes a la fuga tras robar un coche. Después de la sustracción del vehículo han cambiado las placas de la matrícula por otras que también habían sido denunciadas por sustracción. Durante la huida varios vehículos policiales se apostaron en distintos cruces para interceptar a los fugados, pasando a gran velocidad y a muy poca distancia. Finalmente todos han sido detenidos.